La Fienca de la Torre La Janera 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 Se trata del camino con un vino que recrearía los pasos que debió seguir el almirante hasta llegar al santuario de la Cinta, en cumplimiento de su voto. El puerto de Huelva colaborará en este proyecto saninizando el camino que comenzará desde la punta del Sebo. Esta peregrinación podría complementarse con el proyecto dormido del Museo de América en Huelva, que ahora parece despertar desde que en 1928 Estados Unidos donara al gobierno de España los fondos económicos para su creación.